... Convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado, se realizó una jornada de paro y movilización en la capital de cada provincia argentina, Buenos Aires. Fue un reflejo de eso. Protestas que pronto serán abordadas por un nuevo protocolo de represión que impedirá manifestarse libremente en la vía pública y a los medios registrar el evento. Que el protocolo que acaban de sacar es porque el gobierno sabe que su ajuste sin represión no pasa. Por eso salen con un protocolo represivo que lo único que va a traer es muertos. Llevar a la prensa lejos de donde se puede transmitir la represión en vivo y en directo, de donde se puede reclamar, de donde los trabajadores que se movilizan pueden hacer conocer su reclamo y el derecho de la población a saber qué está pasando desde el propio lugar. Por eso los meten en un corralito, les recortan el derecho a la libre información. Una jornada de protesta y movilización masiva en toda la República Argentina que se da en el marco de la visita oficial del presidente de Francia, François Hollande.